Buenos días, vecinos de Nuevo Chimbote, buenos días, estimados amigos de la prensa. Estamos anunciando la conferencia que se hizo anteriormente a nivel nacional en Barriangola y ahora lo hacemos en la parte local, en lo que Nuevo Chimbote se le hará su quinceavo aniversario con un programa de actividades artísticas y culturales. Tenemos el curso, tenemos la programación que lo va a explicar en la comisión. En lo que cuenta para la parte artística tenemos para el día jueves, el jueves 28 de mayo que inician la feria, tenemos Agua Marina, Barreto y Arquesta Furor. Es decir, no debe faltar nadie porque sabemos que Barreto y Agua Marina, Furor, son Arquestas de gran prestigio. Tenemos el viernes 29, a Maricarmen y Marín y los Diablos de la Cumbia, con los cómicos Quesuero y Cachay, Arquesta Internacional Pasión. El sábado 30 de mayo tenemos al Grupo Río, tenemos a La Factory, es un sábado de rock, la Arquesta Bahía Blanca, y para los niños tenemos el show de 3 de 6, que es el show de Lazy Town y Ben. El domingo 10, el domingo 31, perdón, 31 de mayo, tenemos a Tommy Portugal, que está dando la hora, a Marquillé Lugas, Oscar Quesada y los Titanes de Colombia, para todos los alzerines y todas las alzerines. Orquesta Furor y para los niños, Karina y la hora loca. Tenemos el turno en primero, al Grupo 5 y a los hermanos Villacota. Ya prácticamente en la parte artística, con buenos artistas, esperamos que nos apoyen para que Nube Chupote y Chupote, y Anca, el cerebre con gran empujado y alegría, el Chau Universal. No solamente es en la parte deportiva, sino también en la parte de deporte automovilístico. El día de hoy tenemos una vuelta para reunión con Norge Ocasida, o Chupo Ramón Cásida, para que se realice por primera vez en la provincia de Inancas, la carrera de autos, que probablemente va a ser a las 4 de la tarde, el día 2 de junio. Y en cuanto al precio, ya es costumbre en Nuevo Chupote organizar fiestas que estén al alcance del pueblo. El año pasado organizamos una feria exitosa donde el pueblo pudo ingresar a la feria pagando 3 soles. En esta ocasión, el precio global general para el pueblo es de 5 soles, para que permita que todos los ciudadanos, pobres y ricos, todos tengan acceso al campo ferial y no solamente puedan ver las diferentes artesanías que ofrecen nuestros artesanos, o degustar de la comida de los restaurantes que van a estar instalados, o pasearse en los juegos mecánicos que van a estar ahí, sino apreciar y escuchar a los diferentes artistas que ya hemos mencionado.